Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Se acaba de llevar a cabo el prejuzgado de la categoría Classic Physique en el Arnold Classic South America. El primer callout estuvo conformado por 4 competidores con un nivel increíble. El primer competidor que estamos analizando es Fabio Junio. Él ya estuvo en el Mister Olimpia el año pasado y la verdad he quedado sorprendido con su gran nivel. Ha mejorado muchísimo más su condicionamiento y estamos frente a una de las mejores espaldas de la categoría Classic Physique en la actualidad. Vean la densidad, separación muscular y mucha masa muscular. Definitivamente Fabio es un culturista muy peligroso. El único detalle de su físico es que sus piernas son muy delgaditas. El resto de su físico luce espectacular. Y el siguiente culturista que fue llamado el primer callout fue el brasileño Lucas Moraes. Lucas es el culturista más alto de este primer callout. Mucha masa muscular e increíble condicionamiento. Para ser un culturista alto la verdad es que tiene mucha masa muscular. Es un físico muy bonito y la verdad es que posa muy bien. Muchas veces los culturistas altos tienen problemas en presentar ciertas poses. Pero como pueden ver presenta muy bien su físico. De espaldas también es un culturista muy fuerte. Una espalda muy densa con mucha masa muscular y su condicionamiento la verdad es que es muy bueno. Presenta un físico con mucho balance y ha dejado a los jueces muy impresionados. El siguiente culturista que fue llamado el primer callout fue Livinho. Si bien tengo entendido, Livinho acaba de realizar su debut profesional en este evento. Y la verdad es que tiene un físico muy parecido a lo que presenta Kion Pearson en la actualidad. Unos cuadríceps gigantescos, una cintura bien pequeñita. Sin embargo, el detalle que veo yo es que no llegó tan condicionado como sus demás contrincantes. Pero su estructura es fabulosa. Y si este es su debut profesional, no puedo esperar a ver qué más puede hacer en un par de años. Es un culturista muy peligroso. Y estoy muy impresionado de que haya dado el peso de la división para su estatura. Porque se mira muy grande. Creo que lo veo más en la categoría 212 libras. Pero aquí en Classic Physique no desentona. Sus piernas son muy grandes, pero creo que en ciertas poses le juegan contra. Porque su torso se mira muy pequeñito en comparación a su gran tren superior. Y aquí estamos viendo el último competidor que fue llamado el primer callout. Diego Galindo o mejor conocido en las redes sociales como Diego Classic. Diego la verdad es que tiene un físico muy bonito, muy armonioso y muy balanceado. Además de esto, ha presentado un condicionamiento fantástico. Sin embargo, el detalle que yo veo en Diego, por lo menos en este callout de 4 culturistas. Es que es el culturista más pequeño en cuestión de masa muscular y también de estatura. Diego presenta un físico muy bonito visto por sí solo. Pero ya que lo comparas en contra de los monstruos en los cuales se está enfrentando. Definitivamente carece de cierta masa muscular para poder darles más pelea. Diego tiene esta restricción de peso por ser tan bajito. Y ese detalle creo que lo va a limitar a lo largo de su carrera. Pero Diego es muy inteligente. Está asustorado muy bien. Estoy seguro que llegará muchísimo más lejos. Y así quedó el último callout para los jueces. En el centro tenemos a dos culturistas brasileños. Tenemos a Lucas y tenemos a Livinho. Posiblemente este sea el top 2 para los jueces en este evento. Y a los costados tenemos a Diego y a Fabio. Vean que las piernas de Fabio son muy delgaditas. Pero su espalda es increíble. Diego tiene un físico muy balanceado, muy armonioso. Pero su tren superior se mira muy pequeño. Y los culturistas del medio que no han estado en Mister Olimpia. Alguno de ellos dos se llevará el pase al Mister Olimpia. La verdad es que yo no estoy seguro de cuál será la decisión de los jueces. Todos los cuatro culturistas han presentado un físico increíble con gran condicionamiento. Pero la decisión final la sabremos más tarde. A final de cuentas la pelea al parecer está entre estos dos culturistas. Lucas y Livinho. Vamos a ver qué deciden los jueces. Y ustedes déjenme en la casilla de comentarios para ustedes quién creen que gane el Arnold Classic South America en este año 2024. Los leo en la casilla de comentarios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así dejen su like. Compartan el video y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!